Tres de la noche voy a pasar con todos mis amigos En tu ventana voy a pasar sonando mandolino En tu ventana voy a pasar sonando mandolino Sali a la puerta te veré, salí a la ventana Háblame y descúbreme, secretos de tu alma Háblame y descúbreme, secretos de tu alma Por la tu puerta yo pasí, la topicerada La llave dura yo besí, como besar tu cara La llave dura yo besí, como besar tu cara No quiere más que me hables, ni por mi puerta pases Más antes me querías bien, agórate y elates Más antes me querías bien, agórate y elates